Presentación de la banda marcial de la aldea El Playón Talentosos jóvenes que hoy demuestran su creatividad artística a través de la música de tambores y banda El Playón Talentosos jóvenes que hoy demuestran su creatividad artística a través de la música de tambores El Playón Talentoso El Playón Talentoso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.